Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Graset. Graham Grimm, famoso y multipremiado escritor y dramaturgo que vivió entre 1904 y 1991, se refirió al valor terapéutico de la escritura en su obra autobiográfica Vías de escape. La cita específica es esta. Escribir es una forma de terapia. A veces me pregunto cómo todos aquellos que no escriben, ni componen, ni pintan, pueden lograr escapar de la locura, de la melancolía, del pánico y del miedo inherentes a la condición humana. No hablaba de oídas al expresarse de esta manera. De niño había sufrido bullying, acoso escolar, a partir de lo cual sufrió una grave depresión e intentó suicidarse varias veces. Aunque a los 17 años acudió a un tratamiento psicoanalítico de 6 meses, del que guardó un inmejorable recuerdo, sufrió de recurrentes periodos de depresión a lo largo de su vida. Cuando una persona acude a una cita con el psicólogo, independientemente del problema que tenga, una de las mayores barreras con las que se puede encontrar es con la capacidad de expresar lo que le sucede. El paciente es incapaz de interpretar sus sentimientos o emociones o tiene un bloqueo emocional que le impide hacerlo de manera ordenada y entendible para el receptor. Por eso, y como constató Graham Greene, una de las herramientas más útiles para conseguir manejar el mundo emocional es la escritura terapéutica, o ampliando los términos, la escritura como terapia. Al escribirlas, al acotarlas con palabras y definirlas, el paciente ve de forma más clarividente cuáles son sus emociones y no queda prisionero de las mismas. Pero no se trata solamente de dar expresión directa a las propias emociones, sino también, como hace el escritor, por ejemplo, de novelas, de recrear mundos fantaseados en los que imaginar vivencias que no experimenta el escritor expresamente, pero que le permiten proyectarse hacia situaciones más o menos conflictivas para las que encuentra virtualmente vías de resolución, o al menos la manera de dar expresión a situaciones que ayudan finalmente a estructurar el propio mundo mental y emocional. No tan solo el referido a las situaciones directa o inmediatamente vividas. De ese modo, se van cultivando recursos que, llegado el momento, pueden ayudar a enfrentarse a situaciones que irrumpen en la vida de una manera inopinada y para las que ya cuenta con la elaboración previa que se construyó a través de la literatura. Podemos entender así al exitoso escritor japonés Aruki Murakami cuando en su novela Tokyo Blues hace decir a su protagonista y, sin duda, alter ego suyo para esta ocasión. Soy del tipo de personas que no acaba de comprender las cosas hasta que no las pone por escrito. En línea con esto, el también escritor canadiense y estadounidense de origen judío-ruso, Saúl Bellow, cuando le preguntaron cómo se sentía después de ganar el Premio Nobel de Literatura en 1976, respondió, no lo sé, aún no escribí sobre eso. Y la escritora y periodista estadounidense Joan Didion se explicó en este sentido diciendo que El hecho de escribir, por tanto, resulta ser equivalente y más barato que interactuar con un psicoterapeuta y también algo así como tener un confesor al que poder decir lo que aún no le inquieta. El concepto de escritura terapéutica, formalmente reconocido, fue introducido por vez primera por el psicólogo estadounidense Ira Progroff a mediados de los años 60. Él falleció en 1998. Psicoterapeuta, practicante, seguidor y discípulo de Carl Jung, Progroff se centró en la psicología profunda, que es el método psicológico precisamente fundado por Jung, especialmente en la adaptación humanista de las ideas junguianas para la vida cotidiana. Desarrolló lo que llamó el método del diario intensivo, un medio de autoexploración y expresión personal basado en el mantenimiento regular y metódico de un diario estructurado, pero no referido a la narración de los hechos que acontecen en la vida cotidiana, sino en la búsqueda de la expresión del mundo emocional. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Ayúdame en esta tarea divulgativa, haciéndote suscriptor y dando al me gusta. Pero no solo la escritura permite reconocer y estructurar el mundo interior y acotar en palabras y conceptos las propias emociones, sino que hace posible salir de lo que de otra forma sería el encierro en uno mismo o encontrar desahogo para sentimientos angustiosos. El escritor Paul Auster, novelista, poeta y ensayista que ha fallecido este año, en 2024, a los 77 años de edad, dijo en su escrito autobiográfico La invención de la soledad. Para mí, escribir no es una cuestión de libre albedrío, es un acto de supervivencia. También dijo que los escritores somos seres heridos, por eso creamos otra realidad. Auster exploró repetidamente la idea de que la escritura nace de la necesidad de enfrentar y transformar el dolor personal en algo que alcance a ser significativo y, en esa medida, manejable. Es decir, que la escritura es un medio para construir mundos alternativos donde se puedan explorar esas heridas de las que habla de manera simbólica o metafórica, de modo semejante a como el cuento de Caperucita Roja sirve para que el niño que lo oye dé cauce metafórico a sus sentimientos de miedo o de angustia y los pueda conducir, a través del cuento, hacia un final feliz. Cioran viene a coincidir, aunque a su tortuosa manera, con estas mismas ideas de Auster. Así explica al comienzo de su primer libro, En las cimas de la desesperación, lo que significó para él ponerse a escribirlo. Dice Es evidente que de no haberme puesto a escribir este libro a los 21 años, me hubiese suicidado. Y explica por qué. Dice Existen estados y obsesiones con los que no se puede vivir. La salvación no podría consistir en confesarlos, en confesar esos estados y esas obsesiones. El linismo, sigue diciendo, representa una fuerza de dispersión de la subjetividad, pues indica en el individuo una efervescencia incohercible que aspira sin cesar a la expresión. Su verdadero valor consiste precisamente en no ser más que sangre, sinceridad y llamas. También Simón de Beauvoir dijo en su autobiografía que La escritura era un arma que me permitía vivir y sobrevivir. Y la poetisa estadounidense Silvia Plath decía por su parte que Cuando no puedo escribir, no siento cómo respiro. Y merece la pena indagar también en el sentido de la tarea complementaria de la escritura, que es la lectura. Los libros leídos pueden llegar a transformar la vida de las personas. Así le ocurrió, por ejemplo, a Friedrich Nietzsche, que cuenta cómo compró El mundo como voluntad y representación, de Schopenhauer, en una librería de ocasión. Nietzsche estaba entonces, según su propia descripción, como suspendido en el aire, sin principios, ni esperanzas, ni gratos recuerdos. Y así describe lo que experimentó con aquella lectura. No sé qué Daimon me susurró. Llévate este libro a casa. Me eché en un extremo del sofá, con el tesoro recién adquirido, y me dispuse a recibir los efectos de aquel vigoroso genio del pesimismo. Todas sus líneas pregonaban la renuncia, la negación, la resignación. Allí vi un espejo en el que contemplé el mundo, la vida y mi propia naturaleza terriblemente agrandados. Allí vi la clarificadora mirada del arte, completamente indiferente. Allí vi la enfermedad y la salud, el exilio y el refugio, el cielo y el infierno. También Carl Gustav Jung cuenta en sus memorias una experiencia equivalente. Explica cómo tuvo un punto de inflexión que transformó su personalidad y que quedó en él señalado por la lectura, a los 16 años, de los libros también de Schopenhauer, pero sobre todo el libro de Immanuel Kant, La crítica de la razón pura. Lecturas que transformaron profundamente su actitud hacia el mundo y hacia la vida. Dice precisamente, si en un principio había sido tímido, miedoso, desconfiado, descolorido, delgado y de salud aparentemente precaria, se me despertó ahora un insaciable apetito en todos los aspectos. Sabía lo que quería y obré en consecuencia. Evidentemente, me volví más amable y expansivo. Parecería estar hablando de experiencias como estas Paul Auster cuando decía que todo puede cambiar en cualquier momento, de repente y para siempre. Y también decía Paul Auster que un libro no acabará con la guerra, ni podrá alimentar a 100 personas, pero puede alimentar las mentes y a veces cambiarlas. También Ortega y Gacheta hablaba del poder transformador de los libros. Decía Nunca he podido leer las páginas de un libro sin que por deliciosa repercusión se levantasen dentro de mí bandadas de pensamientos cuyo vuelo diverso ha amenizado mi vida. Por ello, dice así mismo Ortega, La lectura, en su más noble forma, constituye un lujo espiritual. No es estudio, aprendizaje, adquisición de noticias útiles para la lucha social. Es un virtual aumento y dilatación que ofrecemos a nuestras germinaciones interiores. Merced a ella, conseguimos realizar lo que sólo como posibilidad latía en nosotros. Pero el mismo Ortega hacía acotaciones sobre el modo en que deben leerse los libros. Y decía, por ejemplo, De un libro lo que más le importa es lo que de él puede pasar a mí. Tornarse sangre y carne mías. ¿Qué me importa lo que esté pegado al libro y en él quede después de leído? Así que no se trata sólo de leer, de pasar un buen rato distrayéndose con la lectura, sino de metabolizar esa lectura y referirla a las variables de la propia vida. Y en uno u otro sentido, estudiar, más que simplemente leer. Dice, pues, asimismo, Ortega. Entre leer un libro y estudiarlo va por lo menos esta clara diferencia. Leer es recibir el pensamiento del autor. Estudiar es reconstruirlo mediante la propia meditación. El estudioso de filosofía deberá acostumbrarse a no leer libros filosóficos. Si se deja llevar por la comodidad de la lectura, está perdido. Nunca será dueño de los problemas y métodos de su investigación. Y se extiende Ortega ampliando esta idea. La escritura dice, al fijar un decir, sólo puede conservar las palabras, pero la situación vital donde brotaron se volatiliza inexorablemente. El libro, pues, al conservar sólo las palabras, conserva sólo la ceniza del efectivo pensamiento. Para que éste reviva y perviva, no basta con el libro. Es preciso que otro hombre reproduzca en su persona la situación vital a que aquel pensamiento respondía. Cuando no se hace esto, cuando se lee mucho y se piensa poco, el libro es un instrumento terriblemente eficaz para la falsificación de la vida humana. Por todo esto, Ortega recomienda hacer la lectura con una disposición crítica, planteándose incluso si lo que le está diciendo el autor merece ser aceptado o quizás ampliado, relacionado o contrastado con otras ideas propias. Y esa manera activa de leer se contrapone a la pasiva de asumir acríticamente lo leído, frente a lo cual Ortega reacciona diciendo, hoy se lee demasiado. La comodidad de poder recibir con poco o ningún esfuerzo innumerables ideas almacenadas en los libros y periódicos va acostumbrando al hombre, ha acostumbrado ya al hombre medio a no pensar por su cuenta y a no repensar lo que lee. Única manera de hacerlo verdaderamente suyo. Este es el carácter más grave, más radicalmente negativo del libro. Buena parte de los terribles problemas públicos que hay hoy planteados proceden de que las cabezas medias están atestadas de ideas inercialmente recibidas, entendidas a medias, desvirtualizadas, atestadas, pues, de pseudoideas. Y no sólo se trata de mantener la actitud adecuada, la de la lectura activa y crítica, sino de escoger los libros que merecen la pena, que son aquellos que han sido escritos dando expresión a vivencias o pensamientos extraídos del núcleo, de la personalidad del escritor y de sus inquietudes más profundas. Dice, pues, Ortega a este respecto, en todo hombre o mujer que encontramos, en todo libro que leemos, sólo nos interesa conocer cuál sea el resultado de su balance vital. Si no lo han hecho, como suele ocurrir, podrá la conveniencia social llevarnos a fingirles respeto, pero nuestra recóndita estimación se retira de ellos. Quien no se ha puesto a sí mismo en claro frente a estas cuestiones últimas, quien no ha tomado una actitud definida ante ellas, no nos interesa. Porque, en suma, un libro merece la pena si se ha escrito para dar solución, o al menos expresión, a un problema vital. No tiene sentido fatigarse en componer un libro, dice a sí mismo Ortega a este respecto, si no es sobre algo problemático. Toda auténtica actividad intelectual comienza y se dispara ante la presencia de algo peligroso, azorante, en suma de algo bicorne, que es como los antiguos, maravillosamente, se representaban todo problema. Y amplía la idea de esta manera. Un libro solo es bueno en la medida que nos trae un diálogo latente, en que sentimos que el autor sabe imaginar concretamente a su lector, y éste percibe como si de entre las líneas saliese una mano ectoplásmica que palpa a su persona que quiere acaliciarla o bien, muy cortesmente, darle un puñetazo. Paul Auster venía a referirse a este tipo de lectura que implica tanto para el escritor como para el lector asomarse a la vertiente arriesgada y en algún sentido peligrosa de la vida, cuando decía La escritura puede ser ciertamente peligrosa. Peligrosa para el lector, si es lo suficientemente poderosa para cambiar su concepción del mundo. Y peligrosa para el escritor. Así pues, no todas las lecturas son adecuadas. Más bien lo son una escasa minoría de libros de entre las inmensas oportunidades de lectura que hoy son posibles. Una exigencia preliminar e ineludible que hay que poner a cada libro, es que sea entendible por quien lo lee. De nuevo, Ortega habla de ello diciendo lo siguiente Cuando se discutía el problema astronómico de la acción a distancia, los mejores físicos afirmaban que un cuerpo está allí donde actúa. Del mismo modo, del mismo modo, yo diría que un libro es de allí donde es entendido. Y es conocida aquella sentencia de Ortega, la claridad es la cortesía del filósofo. y sobre el resto de los requisitos a la hora de escoger un libro para leer nos vale esta recomendación que ya hizo Seneca hace casi dos mil años Muchedumbre de libros disipa el espíritu Lee pues siempre autores consagrados y si alguna vez te vienen ganas de distraerte en otro vuelve a los primeros procura cada día hallar alguna defensa contra la pobreza y contra la muerte así como también contra otras calamidades y luego de haber pasado por muchos pensamientos escoge uno a fin de digerirlo cada día y esta me parece una buena manera de terminar este vídeo así que saludos cordiales y hasta otro vídeo amigos